¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es bastante grande, ¿no? Así que bueno, yo en principio voy a colocarle el teléfono por aquí porque recordad que no tengo cámara Y vamos a ver qué tal está lo que nos trae esta edición Bueno chicos y chicas, vamos a abrirlo, vamos a ver qué nos trae Voy a retirar la caja porque no tengo mucho espacio la verdad Pero bueno, como podéis ver aquí ya viene la sorpresita Voy a retirarlo hacia otro lado y voy trayendo las cosas Bueno, pues aquí tenemos lo interesante en la mesa Antes de nada quiero dedicar este unboxing a mis colegas GamerSquare Que sé que es un gran fan de la saga Castlevania Así como Edward Sparda que también es otro gran aficionado Y que bueno, lamento que no tenga hoy la edición porque la verdad la estaba esperando con mucha ilusión Pero bueno, mañana seguramente vas a viciar como un campeón Y bueno, eso no me cabe la menor duda También se lo quiero dedicar a Barry Martin que es un novato en la saga Pero que está empezando fuerte y que le está gustando bastante Me refiero en la saga a lo que es el Lord of Usado Porque no había jugado hasta hace poco a la primera parte que se lo he acabado Bueno, esto es el plato fuerte señores El ataúd, el ataúd como veis con el grabado de la familia Belmond Muy chulo, podéis verlo Una auténtica pasada Está bastante guay el acabado Yo pensé que iba a ser más en plan alargado como si fuera un ataúd Pero bueno, se ve que iba a ser bastante... Iba a ocupar mucho espacio Pero bueno, está bastante bien Así que vamos, quitamos la tapa Y vamos con lo fuerte Empezando, bueno, fijaros que trae un... para tirar Un tema de cartón para que no tiremos mal del libro Esto es el... bueno, el libro de arte Vamos a... perdonad si reflejo un poquito Pero es que el móvil, la verdad, tengo que ponerle flash porque si no no se ve nada Y bueno, como podéis ver Está muy bien, el acabado está en pasta No es una... es como un libro de buena calidad Y bueno, y las hojas también están bastante bien, ¿no? Os paso así un poquito a una página Para que veáis Un poquito así por encima Y bueno, ya lo miraré con más calma Pero bueno, está bastante chulo Como podéis ver Está bastante chulo Y ahora Vamos con la segunda parte Y una más importante, ¿no? El juego Que viene con una caja, como podéis ver Metálica ¿Eh? Fijaros, qué chulada Con nuestro amigo Gabriel De fondo Y... vamos a ver... vamos a abrirlo Bueno, el Blu-Ray Como es habitual Y aquí... ahora vamos a quitar esto Porque aquí viene... Bueno, los DLCs, ¿no? Que vienen, digamos Este es el primero Que es la armadura de Drácula DLC Después tenemos también La armadura de Drácula Oscura Aquí la tenéis también ¿Vale? Con el código Evidentemente Y después viene Una... Una reliquia De runas Un pack Que también trae su... Su correspondiente código Que bueno, yo luego lo pondremos Y a ver qué tal está Y... bueno, seguimos Vamos a seguir quitando cosas Tornos en profundidad Y ahora viene... Mira lo que viene Pues fijaros Los muñequitos Que ahora voy a hacer un corte Un pequeño corte Y los voy a... A enfocar mejor Y bueno, vienen montados No hay que montar nada aquí Y hablamos un poquito sobre ello Bueno, gente Después de... De quitar las figuras Voy a pasar a... A presentarlas Y... Vamos a empezar Por ejemplo Con... Con esta Este personaje Que veis aquí Si no me equivoco Es Víctor Belmont No entiendo muy bien Por qué... Por qué meten a... A este Belmont La verdad Para mí al menos No es el más carismático De todos Y el que menos... Para mí el que menos importante De los menos importantes De la familia Belmont Que el único que hizo Fue renegar De ellos en su lucha Contra... Contra el conde Drácula Y se pasó la vida De mercenario, ¿no? O sea que... Bueno, dejando el marrón Al clan de los... De los morris Así que bueno Yo me esperaba Otro tipo de figura Me hubiese gustado Que... Que tuviera... Pues... Otros personajes Como Gabriel Simon Belmont también O sea... Incluso Alucard Sería la leche, ¿no? Hasta John Morris Estaría bien O sea... Antes que este Pero bueno En fin La figura como veis El acabado Pues no... Tampoco es que sea una maravilla Pero bueno Tampoco está... Está mal del todo, ¿no? Comparándolas con otras Tampoco es que... Que pierda... Que pierda demasiado Tiene un buen lacado Y bueno La pondré por ahí Junto a las demás Pasamos con esta Que es la que menos me gusta Y se ha caído y todo Vamos a ver Se ha caído Por lo que he dicho, ¿no? O sea... Se ha quedado alucinado Pues la voy a aguantar Porque no se sujeta muy bien ¿Quién es este amigo? Señores Este es Zovec Eh... Para no spoilear mucho Diré que... Bueno Que simplemente que ha sido Un miembro fundador De la hermandad de la luz Que en la primera... En el primer episodio Pues ayuda a Gabriel En su cruzada, ¿no? Personal Eh... Era el que iba narrando La historia A medida que íbamos avanzando En el juego No sé si acordáis Que iba contando Como en el libro, ¿no? Y no diré mucho más de él Porque es un personaje Eso sí, vital En esta trilogía Y que os daréis cuenta Los que lo habéis jugado Ya sabéis de qué me refiero Pero bueno Aquí lo tenéis Tampoco es que sea una... Una maravilla Y lo vamos a dejar por aquí Tumbado Porque se cae el amigo Y pasamos a otra sorpresa, ¿no? La verdad que es este... La verdad es que la figura esta Tiene un acabado bastante bonito, ¿no? Tiene... Como podéis ver Es bastante bonita la figura No sé si todos Si sabéis de quién se trata Pero los fans de la saga Sabéis que se trata de Browner, ¿no? Este personaje es muy peculiar Ya que en la Primera Guerra Mundial Perdió a sus dos hijas Y este tío Por venganza Se transformó el mismo en vampiro De manera voluntaria Para vengarse de la humanidad, ¿no? No llevo muy bien El tema de la pérdida De sus hijas Y bueno También fue el responsable De hacer aparecer El castillo del Conde Drácula Porque el tío tenía Entre sus planes Robarle los poderes, ¿no? Este tío fue de hecho Derrotado por el... Por el Jonathan Morris Que... Esto creo que aparece En el juego del... El Portrait of Wings Si no me equivoco De la Nintendo DS, ¿no? En Castellvania Tampoco es que sea... Hombre, es un personaje Que sí Que tiene su tema argumental En la línea De desarrollo del Castellvania Pero bueno En fin Tampoco es que haya sido Una gran elección, ¿no? Así que nada Repasito Aquí tenemos al amigo Browner Aquí tenemos al desmayado Zobek Que se cae Bueno, fijaros A ver si puedo verlo Un poco más cerca, ¿vale? Y por último Tenemos a... Aquí tenemos a Víctor Belmond, ¿no? En fin Tres... Como podéis ver Tres figuras El otro desmayado Tres figuritas Está muy lejos Tres figuritas Que, bueno Que nos ha traído esta edición Y ahora me voy a dedicar A jugar al juego Porque la verdad Hablando del juego Estoy bastante decepcionado Con las notas Que se le ha dado En general a este título Pero bueno Como podéis imaginaros Últimamente la prensa Está bastante desafortunada, ¿no? En muchos títulos Y yo no me quiero nada Después de ver la demo Notas de 60, 70 Que le han dado Me parece que es una... Vamos Una locura Esas notas Pero bueno Habrá que verlo Opinarlo Y bueno A ver si subimos algo No lo sé Pero me voy a poner a jugar ya Porque le tengo muchas ganas Así que nada Muchas gracias por ver este unboxing Y nos vemos en el siguiente Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!